En el fondo al corazón tenía una herida, sufría, sufría. Le dije y no es nada, más mentía, lloraba, lloraba. Por ti se ha hecho tarde esta noche, no me detengas, déjame ir. Me dijo no mirarme en los ojos y me dejó cantando así. Sin culpa estoy yo, gitano es mi corazón. Cadenas rompió, es libre gitano y va, y va. Más de encontrar el cuadro más verde que hay, recuerdo ese canso de sí. Y se detendrán, quizás, y se detendrán. Lo he visto tras un año, la otra noche reía, reía. Besándome él quiso que mi orgullo se fuera, se fuera. Me dijo estemos juntos un poco, que ganas de decirle que sí. Pero sin más mirarme en los ojos, yo lo dejé cantando así. Sin culpa estoy yo, gitano es mi corazón. Caldenas rompió, es libre gitano y va, y va. Hasta encontrar el cuadro más verde que hay, recuerdo ese canso de sí. Y se detendrán. Y se detendrán, quizás, y se detendrán. Sin culpa estoy yo, gitano es mi corazón. Caldenas rompió, es libre gitano y va, y va. Más de encontrar el cuadro más verde que hay, recuerdo ese canso de sí.